Tachira, potencia informativa. Mucha medicina que toma, porque él sufre de muchas enfermedades, ataques de epilepsia, retardo mental y merengites. Él sufre de muchas enfermedades y con eso lo mantengo yo con la medicina. Y le doy muchas gracias al gobernador. Bueno, le doy la palabra de agradecimiento al gobernador del estado de Tachira y al próximo alcalde de aquí del municipio de San Cristóbal. Por esta gran ayuda que nos da todos los incapacitados que de una u otra forma la necesitamos. Tachira, potencia informativa.